Ya conocimos, ya probamos, inclusive ya manejamos el nuevo coche de Sony con Honda a fila y es verdaderamente impresionante. Ok, pero antes de conocer el coche les pongo un poco en contexto. Recientemente fue el CES en Las Vegas, uno de los eventos más importantes en tecnología del mundo y claro que estuvimos presentes para conocer esta nueva propuesta por parte de Sony que cada vez está mejor consolidada ya que lleva ya unos 4 años mostrando sencilles pero esto es lo que más se acerca al coche de producción. Pero bueno, esto que tenemos aquí es nada más y nada menos que a fila. Y bueno, como pueden ver en términos de diseño, sigue manteniendo esta misma línea simple, minimalista, elegante con esta pantalla en la parte frontal donde nos mostrará información prioritaria del coche y cómo el clima, la batería, asimismo lo que estemos ejecutando en el sistema de infoentretenimiento. La verdad es que me parece uno de los coches más bonitos del mercado y que justo esta filosofía de Sony con Honda me parece súper súper interesante. Hablando un poco más de detalles técnicos, este prototipo de tracción total tiene dos motores de 180 kW aproximadamente 483 caballos de fuerza, una batería de iones de litio de 91 kW por hora y una carga rápida de hasta 150 kW. Nada, nada mal. Pero bueno, ha llegado el momento de manejar que como ya lo comenté, ya lo pudimos probar. Lamentablemente fue en un simulador, pero que es muy real. Obviamente tenemos todo el respaldo de Sony en temas gráficos y como pueden ver la experiencia fue increíble. El volante es muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Tendremos muchísimas pantallas que justamente nos ayudarán a utilizar todo el tema del manejo, sensores, cámaras y demás. No solamente están diseñadas para el infoentretenimiento, es una experiencia de manejo súper súper diferente y que después de ya un ratito te terminas acostumbrando a todos estos lentes, a todas estas cámaras que ofrece y la experiencia es muy muy segura. En todo momento está conectándose al tráfico que tenemos actualmente y como pueden ver detecta los coches, detecta si tenemos un peatón, también detecta los señalamientos de las calles y la verdad es que está increíble. El nivel de cámaras que tenemos al día de hoy puede dar la tranquilidad de ir más seguro. Sin embargo, es muy importante seguir prestando atención ya que no es un coche que es 100% autónomo. Al final, la atención del usuario debe estar siempre presente y está todo diseñado para que sea una integración y un apoyo al momento de manejar. Y nada, la verdad es que estoy muy emocionado. Me parece increíble haber probado todas estas tecnologías que han madurado bastante y que Sony y Honda lo han hecho verdaderamente bien. Al final, una empresa tan grande de coches no se puede crear de un día para otro. Así que realmente hay que tenerle paciencia a Sony y por supuesto a Honda para que puedan finalmente mostrarnos lo que será el coche de producción que seguramente estaremos viendo ya en el 2025 y 2026. Y bueno, ha llegado el momento de hablar de los interiores y de toda la experiencia de entretenimiento que trae este coche que es uno de los mejor consolidados del mercado por obviamente Sony. Para empezar, muy importante a tomar en cuenta, tendremos un agente personal de movilidad que en colaboración con Microsoft se ha desarrollado para que sea específicamente con este coche y utilice todo el servicio de OpenAI. Así que nada, tendrás un asistente que utilizará inteligencia artificial. ¡Qué locura en verdad! Y obviamente podemos disfrutar de películas, música e inclusive juegos. Puedes conectar tu PlayStation, tener algunos controles y también disfrutar de toda esta experiencia increíble en temas de entretenimiento por respaldo de Sony. El audio es espacial. Sí, un audio muy diferente a lo que estamos acostumbrados que te envuelve, tiene muy buenos bajos y será sin duda alguna una de las mejores experiencias en sonido del mercado. Pero bueno, ya lo pudiste conocer. Cada vez estamos más cerca del coche final. Me parece que ha mejorado muchísimo. Ha madurado bastante este coche y creo que Sony tiene un futuro increíble en el mercado de los coches. Pero bueno, me gustaría saber ahora tu opinión. Si lo comprarías, si te ha gustado, algo que le quitarías, que le pondrías, déjame cualquier cosa en los comentarios. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.